Siente mi vínculo satáctola como la gravedad que no condena a la tierra Dueña de sus actos es ella, pero la pía antes o después es ciega Si oye esto pensará que soy un loco, pero sabe que no te equivoco de con la certeza Y lo dijiste al bajar de las, más fuerte incluso que la droga Me meto en la cama y arde el pecho de lo que he bebido porque no te tengo, ay Dios mío Y mi corno azul y mi marana triste, que lo que necesitas cuando todo el frío Me ha nacido amor, yo ya lo dije, que vendidas vendes, por eso viste este tatuaje Que esto es inmortal aunque te mire, coge la paradoja y entra libre Si no creo en cualquier fin de, imagínate que un día fuimos felices Te quiero señorita, que lo fuimos, ¿no? Hecho, los fríos hermanos muy borrados y lo estamos pasando bien a probar los años que estamos Les invito un poco de amor, que soy un chico triste Si me querían dar los ojos, se me olvidó la canción del cielo, que soy un romántico, sí Tengo más juntos mi cabeza